Si tiene una razón de ser como es buscar el bien común, bienvenida sea. El problema es que está hecho por seres humanos y los seres humanos tienen una escala de grises muy amplia, así como la ecografía que tiene más de 300, la escala de grises. Y por lo tanto nuestra escala de grises es muy grande, no hay blancos puros y negros puros, sino hay un montón de grises que llevan a una realidad muy compleja. Y por lo tanto, como está hecha por seres humanos, hay aquellos que son excelentes personas con muy buenos criterios, con muy buenas ideas, muy buenos razonamientos y aquellos que solamente van al lucrar de la política o que van con malas intenciones, como es jorobar a los otros seres humanos y a los otros conciudadanos. Entonces yo lo que creo que todo aquello que nos lleve a proponar por el bien común es bienvenido sea. Siempre y cuando sea hecho como corresponde, como las mismas cartas orgánicas de los partidos lo dicen, con la participación abierta, que no se haga lo que hemos criticado de hace muchos años, que cualquier tipo de arreglo o de pacto o de concordancia entre partidos políticos no sea entre cuatro paredes y entre dos o tres dirigentes políticos. O de autoproclamación, ¿no? O de autoproclamado, tal cual. Entonces ahí ya uno empieza a pensar de qué hay atrás. Es lo único que uno piensa. Y hay todo este tipo de actitudes, de confabulaciones, etcétera, etcétera, que había que transparentar, hacerlo más claras las cosas. Eso es, yo creo, que la crítica más grande que se le está haciendo, ¿no? Por ejemplo, que se proponga que viene un directivo o un presidente de un partido, se sienta con otro presidente, se sacan una foto con dos o tres personas, y sin embargo salen los propios afiliados a discutir la capacidad que tiene ese presidente de firmar un convenio político con otra fuerza. Eso me parece una barbaridad. Yo creo que deberían haber llamado, me estoy refiriendo a la que se hizo hace una semana atrás, con el partido vecinal. Me parece, no estoy en contra. Me parece que deberían haberse hecho un análisis y ser invitado todo el partido, con todos sus afiliados, a diferentes tipos de reuniones para llegar a un acuerdo que sea básicamente programático. O sea, yo defiendo cuando se hace sobre ideas y se deja una, aunque sea un grupo de cuatro o cinco ideas básicas de acuerdo entre los dos partidos para llevar a cabo políticas de avance hacia nuestro pueblo y nuestra región. Para Hilario, para ese tipo de cosas también tiene que haber un partido orgánico, y la Unión Cívica Radical siempre se caracterizó por ser un partido orgánico, horizontal, cosa que hace mucho tiempo no se ve en Santo Tobé. Al contrario, se ve más un partido verticalista de dos o tres que agarraron la manija, ponen a figuritas que son marionetas en una mesa directiva, que después no la respetan, y eso es lo que por lo menos uno ve de afuera. Entonces la mesa directiva va por un lado y la realidad va por otra. ¿Vos notás que eso está pasando? Lamentablemente lo vemos. Lo vemos. Lamentablemente lo vemos. No gustaría que no fuera así. Yo soy amigo del presidente, lo conozco desde hace años, como muchos de los que estamos acá. Pero yo creo que tenía que haber llamado. Además, estamos muy lejos de las elecciones todavía. Van a ser el año que viene, probablemente en octubre. Entonces estamos frente a casi un año de distancia, y como que estamos rápidamente creando, vení, vení, firmá acá, firmá, saquémonos una foto, estamos todos juntos. No sé, muy llamativo. Entonces uno dice, ¿por qué razón tanto apresuramiento sin haberse sentado? Y decir, mira, vamos a ponernos de acuerdo entre cuatro políticas de base para el desarrollo de Santo Tomé y la región. Número uno, propender al bien común, que aunque fuera para decir una entelequia, uno puede aclararlo entre paréntesis, poner, por ejemplo, lograr tener un mayor acercamiento y participación de los conciudadanos, que están descreídos de la política. A eso hay que ser realistas. Que lo único que están viendo mucha gente, que la llegada de una elección significa, del punto de las prebendas, van a aparecer las bolsas de alimentos, las chapas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, otro que dice, mira, a mí me dan, porque yo puedo pagar la última boleta de luz, la última boleta del agua que no podía pagar, y yo llego a un comité o llego a un lugar así de la política y me pagan. Entonces eso hay que terminar. Lamentablemente estamos pasando por épocas económicas malas. Ahora, Hilario, hay otra cosa también, porque cuando vos decís, vamos a juntarnos, vamos a ser orgánicos, vamos a fijar tres o cuatro temas, pero el problema es cuando ya surge una persona que se autoproclama y eso te impide después todo lo que vos propones, porque ya se autoproclamó, entonces estamos partiendo de una premisa que ya tenemos, ya nos impusieron un candidato, ya sea de arriba, de abajo, sin decir nombres, ni importa quién, pero ya me pusieron un candidato, entonces me distorsionaron absolutamente todo. Yo creo que... O esto va más allá del candidato. Yo creo que va más allá del candidato. El candidato puede haber sido puesto, se puede autoproclamar, pero yo no creo que pase tan así, porque si se hacen las respectivas encuestas, que son, que han demostrado, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos han demostrado realidades de cómo piensa el ciudadano. Sí. Entonces va a llegar un momento, si está bien posicionado frente a la ciudadanía, ese candidato va a tener un mayor porcentaje de aceptación e intención de voto. Pero vos tenés la misma oportunidad, vos, Hilario Suárez Ronelle. No, pero... Vos tenés la legítima intención de ser candidato. Ahora, tenés un candidato que hace años le están llenando de plata para meterlo, y no funcionó. Y no funcionó. No funcionó. Ahora, no es hora de que vamos a probar con otro, porque lo que tiene es ficticio, tiene en base a lo que dieron, y no en base a la habilidad como persona que tiene que tener como para hacer una buena gestión, porque es importante. Y bueno, pero para eso, Jorge, está en la encuesta. Incorporemos a la persona que quiera participar a la encuesta. Es que hay una diferencia, porque yo tengo un candidato que le mandan millones de pesos, que le hacen manejar una casa verde, y yo me tengo... Me voy con una desventaja monstruosa. Mira, yo creo que la gente no mastica vidrio. Vos serás, Che. Sí. No mastica vidrio ni es idiota. Si no, estamos haciendo una minuvalía de todos nuestros conciudadanos. Yo creo que la gente piensa. Y cuando vos le das diferentes opciones, lo que pasa es que a veces nos figuramos como opciones dentro de esa encuesta. Pero si ponen esos otros nombres, te puedes encontrar con sorpresa. Porque si un no candidato, o sea, una persona que no está participando activamente en política porque está trabajando en su profesión, en su trabajo habitual, la gente dice, no, yo le conozco a esta persona porque es de Santo Tomé de hace tantos años, trabaja, lo vemos, tiene una vida normal, no estuvo preso, etcétera, etcétera. Vamos a darle una posibilidad y le vamos a dar un voto de apoyo. Y la encuesta es si te sale, por ejemplo, que X persona, que no figura en ningún lugar, de golpe tiene 15%. O 10%, ya lo podés potenciar enormemente. Y claro. Entonces, ¿cómo sabemos? Tenemos que hacer una encuesta y tenemos que poner el nombre de esa persona. Lamentablemente los que piden la encuesta muchas veces ponen los nombres de los que ellos ya saben, que no van a medir. Entonces, obviamente, en un país de ciego, en una población de ciego, el tuerto es rey. Bueno, pero eso también termina siendo falla de todo el radicalismo en su conjunto, de no exigir ese tipo de condiciones a la hora de evaluar quiénes van a ser los candidatos. No, por supuesto, por supuesto. Hay que hacer el mea culpa ahí. También, con respecto a lo que decía Hilario, que tiene mucha razón, la gente llegado al momento no participa. La gente llegado al momento no participa, no se quiere medir, porque tienen miedo. Miedo a qué, no sé, pero tienen miedo. Muchas veces hay miedo a la represalia. Sí, también. O miedo a quedar mal. Bueno, eso sí. Característico nuestro eso. Entonces, ahí es donde hemos ido perdiendo los años el acercamiento con la gente. La hemos corrido, y hoy no tenemos que hacer cargo de lo que participamos en política desde hace muchos años, de eso, del corrimiento, de no dar el espacio a las segundas líneas, como dicen, de no potenciar gente nueva. Y esa es la mea culpa que nos tenemos que hacer. En eso estoy de acuerdo con Hilario, porque hoy la palabra política pasó a ser mala palabra. Y no es mala. La política no es mala. y no es mala.